Hola, ¿cómo estás? Te saluda Cristian Contreras y te voy a compartir cómo se toma este increíble producto, el Flora Fiber, tabletas con lactobacilos, que te van a ayudar para que tengas una excelente digestión. La verdad es que el Flora Fiber es uno de los productos, o es un super producto que es importantísimo. Si una persona tiene problemas de estreñimiento, es decir, que come tres veces al día y nada más va a uno al baño, pues obviamente que va a tener un problema severo de estreñimiento. Si eres una persona que tiene algún problema de estreñimiento severo, puedes tomarte este increíble producto y realmente te va a ayudar a que tengas una excelente digestión. Vas a ir tú tres veces a evacuar al baño y vas a sentirte súper bien. Realmente es que te lo recomiendo bastante. Y la forma en cómo se toma, mira, este producto se toma, tiene 30 tabletas y la porción son tres. Este lo puedes comer en tus, las tres tabletas las puedes tomar con un vaso de agua de 250 mililitros, pero mi recomendación es que te tomes un litro de agua durante el día, o sea, te tomas el vaso de 250 mililitros y luego después te tomas otro vasito de agua y luego después otro vasito de agua para que tengas una excelente digestión. Obviamente que si tomas este producto y si tienes, no sé, un problema así severo de estreñimiento, este sí sería bueno consultarlo con tu coach para que te personalice cómo debes de comer la fibra, pues que también está el Active Fiber Complex, que por cierto lo acabo de compartir hace dos días y así es la forma en cómo se toma y ese es el beneficio principal. Si quieres adquirir algún producto, déjame un comentario. Te saluda Cristian Contreras, dale, compártelo, suscríbete, activa la campana de las notificaciones. Nos vemos.